Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a hablar de inteligencia artificial, generar imágenes y en esta ocasión vamos a probar Adobe Firefly. Han liberado ya la versión oficial y vamos a ver qué tal funciona. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a probar Adobe Firefly. Lo voy a probar por primera vez con todos vosotros. No sé qué tal saldrá, pero no me demoro más. Vámonos al ordenador y empecemos. Como he tenido una serie de problemas con la grabación de voz, lo hago con voz en off. Una vez que tengamos abierto Adobe Firefly, lo primero que nos aparece es esta ventanita que pone IA generativa en las aplicaciones de Adobe. Gracias a la tecnología de IA generativa podrás crear nuevas formas. Al hacer clic aceptas nuestro estar. Bien, una vez que le hemos dado a aceptar nos aparece este de aquí también que podemos utilizar Firefly para tareas personales y comerciales. Crea sin marcas de agua si estás con la cuenta Premium, si no te aparecerá con marcas de agua. Y bueno, también deciros que tiene una serie de limitaciones ya que va por crédito y a partir de noviembre irá para todos los usuarios con créditos. No sé cómo irán, no sé si los irán regenerando o tendrás que pagar un extra. Y bueno, por aquí tenemos los distintos tipos de generación de IA que tenemos. El primero pues de texto a imagen, como puede ser Mid Journey, Stable Diffusion, Dali, Leonardo. Luego por otro lado tenemos el de relleno generativo que es lo que hace la famosa herramienta de Photoshop que nos regenera automáticamente o nos amplía. Luego tenemos efectos de texto que aplica estilos o efectos de texto a partir de un texto descriptivo. Generación de colores de reemplazo de boceto a una imagen y de 3D a una imagen. En el de hoy vamos a probar el de texto a imagen a ver qué tal se comporta. Y bueno, pues aquí tenemos ya para escribir los prompts que la verdad que resulta pues muy familiar al resto. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirte si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de herramientas te agradecería un montón que lo compartieras. Bueno, voy a utilizar un prompt de los que utilizo en Leonardo a ver qué tal se comporta y bueno, lo pegaré. Y por lo que veo no me deja meter prompts negativos, lo voy a poner en inglés y le voy a dar a generar. No me da opciones de primeras, solo para poner el prompt. Y por lo que veo son imágenes cuadradas, aunque a partir de ahora ya puedo enredar en lo que son las herramientas. Las imágenes dejan un poquito que desear, ya que no me ha dejado meter prompts negativos. Como podéis observar, hay una de las imágenes que tiene tres brazos y bueno, tampoco son muy correctas, que digamos. Pero, en fin, lo primero que voy a hacer aquí es ver todas las herramientas que hay y voy a marcar la de foto. Y bueno, tenemos por aquí lo que es composición, que le voy a dar en esta ocasión poca profundidad de campo, aunque tenemos fondo desenfocado, primer plano, gran angular, desde abajo, desde arriba. Y bueno, macrofotografía tenemos de todo. En este caso voy a utilizar el de poca profundidad de campo. En iluminación, como es una playa, pues le voy a añadir hora dorada. Y en color y tono le voy a dar tonos cálidos. Luego tenemos por aquí lo que son estilos populares, que como podéis observar, pues hay arte digital, bueno, hay un montón. De hecho, si le pulsamos ahora a todos, podréis ver todos los que hay, que no son pocos, hay bastantes estilos creativos. Y ya, bueno, pues en la relación de aspecto, pues le voy a poner un vertical de tres cuartos. Y ahora sí que tenemos prácticamente todo. Sigue sin haber prompts negativos, que imagino que se los podré poner ahora aquí en la entrada de prompts, que es, pues, no extra arms. No quiero brazos extra, no quiero ojos extra, no quiero dedos extra, y espero que me los reconozca desde el prompt. Una vez que ya lo he añadido, le voy a dar a generar. Y se puede demorar un poquito. Y bueno, esta vez son más coherentes las imágenes, pero aún así no las veo tan realistas como me esperaría. Me recuerda un poquito a Dalit 2, que ya se ha quedado un poco desfasado. Está, bueno, está dentro de lo que cabe, no parece mal, pero la mano la tiene un poco deformada, la mano izquierda, como podéis observar. La siguiente, pues, parece bastante correcta, lo que pasa que parece que las manos son enormes, los pies están bien, todo más o menos bien. La siguiente, pues, es poco correcta, tiene el bañador por ahí arrugado. Y la tercera, pues, dentro de lo que cabe, bastante bien. Pero, bueno, en el próximo vídeo seguiremos con Firefly. Y, bueno, la verdad que tiene muchas herramientas, pero no me terminan de convencer. Yo le pondría un prompt negativo y los estilos creativos, pues, los iré probando y haré algún próximo vídeo. Pero, de momento, la primera toma de contacto yo creo que está bastante bien. Para el próximo vídeo volveremos hacia atrás y probaremos el relleno generativo, si los créditos me lo permiten. Así que estad muy atentos al próximo vídeo. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que yo me he llevado un chasco muy grande, porque pensaba que iba a ser mucho más pro. Y, bueno, las imágenes dejan un poco que desear. Supongo que habrá que perfilar mucho mejor los prompts. Y, bueno, pues, la verdad que dentro de lo que cabe no está mal. Sí que me gustaría recalcar que va con créditos. Y a partir de noviembre los usuarios que tengan cualquier aplicación de Adobe de pago, pues, tendrán una serie de créditos. Que supongo que se irán agotando. Y si quieres utilizar más, pues, tendrás que pagar, pasar por caja. A nivel de generación de imágenes, me ha dejado un mal sabor de boca, sinceramente. Esperemos que el resto de herramientas que las iremos probando en próximos vídeos vayan algo mejor. Y, bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto. Así que déjame un comentario a ver qué te ha parecido esta herramienta. Y poco más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final. Y nos vemos en un siguiente. Un saludo.